El 6 de abril en el auditorio de nuestra universidad tuvo lugar un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante. En esta oportunidad participaron las bandas Arderán y Las Caras de Brooklyn. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Y la banda está hace unos 3, 4 años más o menos y los chicos, los integrantes, hace 2 años más o menos, los renovamos y ahora estamos con todo. Y este año tenemos muchos proyectos, esperemos que empiecen a salir cosas. Mucha gana de tocar, mucha gana de grabar un CD, tener un CD en físico que no lo tenemos, y tener videoclip, y bueno, seguir intentando el sueño de siempre. La próxima fecha que tenemos es en El Varelense, el domingo 15, es a beneficio de un comedor de La Carolina. Vamos a estar también con los chicos de Las Caras de Brooklyn que nos invitaron ellos. Los proyectos que tenemos, más que nada, ahora estamos intentando empezar a grabar un videoclip. Estamos deteniéndonos en qué canción vamos a elegir para el videoclip. Y bueno, tenemos algunos eventos que vamos a hacer. El 20 de julio, por ejemplo, vamos a ir a un programa de radio, radio audiovisual, que se llama Sing Lafta. Y vamos a estar presentando ahí las canciones del primer CD demo que tenemos. Las caras de Brooklyn vienen laburando hace 5 años, más o menos. Tenemos dos demos grabados, y este que estamos presentando ahora se llama Revelaciones. Es el nuevo disco, lo que tenemos entre manos, como quien dice, el pan caliente, que venimos a mostrar acá a la Unajoy. Andamos rodando por todo lo que es el sur, y con muchas ganas de salir a lo que es Capital, que ya tenemos programado para este año. Después estamos muy contentos, obviamente, por la invitación. Que se hagan estas cosas, que tengamos un espacio, las bandas para tocar, es muy grato. Estamos muy agradecidos por eso. Y nada, contentos, esperando que venga gente. Ahora arrancan los chicos de Arderam, y estamos muy felices, muy contentos por estar acá. Arderam, y estamos muy felices, muy contentos por estar acá.